Hola a todos, soy José Adictos. Esta vez estamos de Basa, aquí en Barcelona, en Calle Almogadas. Y veis que estamos en la exposición que tiene D'Oecos, que es, como veis, que es impresionante. El día que estéis por Barcelona, si queréis venir a verlo, podéis venir. Pero bueno, yo aquí he venido a enseñaros uno de los acabados que más me gustan, que hice, que es el Encanto Electra, que es un efecto de trama. Esto, como veis, es un acabado que tiene un fondo metalizado. Aquí primero tenemos que trabajar y aplicar dos manos del Imperium. Vamos a darle una primera mano del Encanto. Como veis, los tendemos con una brocha. Siempre vamos a poner cinta, o al menos yo siempre le pongo cinta, para guiarme un poco, que me salga las rayas rectas. Primero siempre lo hago en horizontal. Cuando voy aplicándolo y voy llegando a la cinta, le voy quitando la cinta. Y bueno, como veis, utilizo esa cinta como una guía. Y una vez seco, lo vamos a hacer lo mismo, pero en vertical. También utilizándolo igual, con la cinta, aplicándolo y con este guante, que veis que es un guante de Oikos, lo vamos rayando. Una vez seco, os vemos. Veis el efecto tan impresionante, tan bonito y tan elegante que tiene el Encanto Electra. Venga, espero que os haya gustado. Hasta la próxima, Oikosadictos.